David Villavicencio y su papá. Soy estudiante de high school, toco la guitarra, compongo mis canciones y ahora ya estoy empezando a tocar el requinto. Soy rey, papá de David y ahora me dedico a la construcción y soy músico de toda la vida. Mis padres están separados, yo vivo solo con mi papá y mi hermanito de 8 años se queda todo el día con nosotros y duerme con mi mamá. A mí me daba pena cantar y tocar en público, pero gracias al apoyo y enseñanzas de mi padre he podido superar mis miedos. Así que le pedí a mi papá que me acompañara al show para mostrar nuestro talento. Dime tú qué haces, pa' olvidarme de tus besos. Me gustó mucho la canción, está muy en el movimiento actual. La inspiración para escribir me sale cuando no hay ruido en la casa, ya todos están durmiendo, agarro mi guitarra y las palabras salen solas. Y esta noche llegaremos a la gran final porque la unión hace la fuerza. Y con otra canción que compuso David Chito. Ellos son David Villavicencio y su papá. Soy nacido en el S y vando por Tijay en las calles de los Mochis y Colima también me he dejado ver. Muy bueno pa' pilotear, estilo para mandar, también con mis camaradas, en el desmadre me ha gustado andar. Un gallito pa' forejar, un gallito pa' forejar, un cuerno pa' disparar, las motos también lo rezo, en las dunas y en la playa pa' pasear. Soy nacido en el L.A. y seguí dando por Tijay y todos mis camaradas como el Pocho o el Güero han de conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!